La Puebla La Puebla La Puebla La Puebla huele a marismas, con el romero por su calle, engalanado barcón, la cigarrera de mantilla, el corpucristi, que no hay quien lo iguale. Y tengo en mi sentido, la virgen de los colores, hay mi granada coronada, y es que yo soy de río. Vente a Puebla por su arte, vente a Puebla amigo mío. Vente a Puebla por su arte, vente a mi Puebla de río. Vente a Puebla por su arte, vente a Puebla amigo mío. Vente a Puebla por su arte, vente a mi Puebla de río.